Para encontrar o hallar la diferencia que existe entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorros, basta solamente mirar una serie de argumentos, una serie de características. Al comprenderlas, inmediatamente vamos a poder diferenciar estos dos argumentos o elementos que suelen entonces también definirse o confundirse, inclusive en algunos momentos utilizarse como sinónimos. Siempre cuando hablamos de cuenta de ahorro vamos a encontrar del método más común de ahorros que se utilizan dentro de los bancos y es porque aquí se va a poder guardar el dinero y se va a poder luego disponer de él. A través de una serie de diferentes usos que pueden ser a través de los cajeros automáticos, a través de una tarjeta débito, de unas sucursales, es decir, de todos los medios que disponga el banco para poder ayudar a que usted pueda ingresar dinero y sacarlo de una manera fácil. Estas son unas clases de cuentas de ahorro, son muy básicas, unas de ahorros para niños, unas de nómina que es la que más frecuente encontramos, a través de ellas nos pagan, y una de ahorro programada. Pero cuando hablamos de cuenta corriente vamos a empezar a encontrar una serie de argumentos o de elementos que no vamos a ver en las cuentas de ahorro. Por ejemplo, en esta cuenta corriente se van a usar cheques, vamos a tener un talonario y este va a ser utilizado como herramienta para operaciones bancarias. De igual manera vamos a encontrar que va a funcionar de una manera similar en cuanto a ahorros, pero vamos a entender que estas nos van a servir o nos van a ayudar a unos fines determinados, como por ejemplo, poder acudir a una serie de argumentos que otorga el banco para prestar. Mientras que con el ahorro también se puede hacer, pero la corriente es mucho más efectiva para esto. Algunas ventajas finales para que se pueda comprender es que la cuenta de ahorros funciona en algunos momentos sin cuota de manejo, en algunos momentos porque hay algunas que tienen convenios con las empresas, cuando es de nómina, y pagan. Pagan entonces unas cantidades muy mínimas que sería la cuota de manejo. Y ya otra forma de expresar esas ventajas serían a través de sus costos en transacciones, ya estas van variando como tal. También en el tema de las consignaciones, que nos permite realizar retiros, obviamente, en muchas partes, pagar algunos servicios. Y esto es entonces como parte final, es que la cuenta de ahorros genera rendimiento y la cuenta corriente no.